Tiene la palabra por un minuto la diputada Luisa María Sauri del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La auxilian con su micrófono, por favor. Muchas gracias, presidenta. Este minuto quiero emplearlo en nombre de mi grupo parlamentario para reiterar el amplio y sentido reconocimiento a todo el personal sanitario que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. No podemos dejar a un lado las cifras del número de agresiones que se han registrado contra el personal mujeres y hombres simple y llanamente por portar una bata blanca, por trabajar en un centro hospitalario que incluso ha llevado a ser agredidos hasta en su propio hogar o en el lugar a donde acuden para descansar. Estamos hablando que dos de cada diez infectados de COVID en México son o pertenecen al personal sanitario. Estamos hablando de que esto el 80 por ciento es personal de enfermería y de esto el 70 por ciento son mujeres. para ellas y ellos nuestra plena solidaridad son héroes, son heroínas con rostro, con nombre y no nos queda más que decir estamos para apoyarlos, para ayudarlos y reconocerlos.